El reparto de amor era justo, la entrega era mutua Los suspiros chocaban y nuestros cuerpos gozaban Su mirada desprendía calor, el calor de su pensamiento Nuestras almas eran solo una, soñando los dos al unísono Nos explorábamos los dos, susurrando promesas de amor En un profundo gozo de sensaciones, que llenaba nuestras vidas de color El reparto de amor era justo, la entrega era mutua Los suspiros chocaban y nuestros cuerpos gozaban Y ella reclamaba lo suyo y yo era feliz con su alegría Los dos nos amábamos con fuerza, hasta que el destino llamó a la puerta Y fueron tres años de zozobra, la salud se marchaba por momentos Las luces se apagaban donde alumbraban Su belleza se quebró, murió sonriendo El reparto de amor era justo, la entrega era mutua Los suspiros chocaban y nuestros cuerpos gozaban Oh yeah, oh que dolor, como se acaba el amor Oh yeah, oh Dios, oh vida, como se acaba la vida Y ella reclamaba lo suyo, y yo era feliz con su alegría Los dos nos amábamos con fuerza, hasta que el destino llamó a la puerta Y fueron tres años de zozobra, la salud se marchaba por momentos Las luces se apagaban donde alumbraban Su belleza se quebró, murió sonriendo El reparto de amor era justo, la entrega era mutua Los suspiros chocaban Los suspiros chocaban Los suspiros chocaban Y nuestros cuerpos gozaban El reparto de amor era justo, la entrega era mutua Los suspiros chocaban Los suspiros chocaban Y nuestros cuerpos gozaban Los suspiros chocaban Los suspiros chocaban Los suspiros chocaban Los suspiros chocaban